El extraño caso de Donald Trump Donald Trump, como ya saben, es el actual presidente de Estados Unidos de América. Es un millonario excéntrico, con muchos negocios, con una experiencia empresarial amplia, con una familia que, al menos en el resto del mundo, no conocemos tanto, pero que tiene cosas raras. Y ahora le comentaré el porqué. Si usted estudia un poco los medios de comunicación, se dará cuenta de que ha habido un acoso y derribo constante hacia cualquier cosa que decía el señor Trump, y siempre atacando o sacando sus palabras de contexto o centrándose en palabras que dijeran un discurso. Si usted se dedica a escuchar los discursos completos de este hombre, se dará cuenta de que sí, dice muchas burradas, eso no se lo puede negar nadie, pero tiene unas cosas diferentes. Y ahora le diré el porqué. Si yo ahora le pregunto qué es lo que ha hecho Trump durante su legislatura, usted sabe qué responder. Seguro que no. Si le pregunto por qué sigue siendo admirado y por qué hay tanta gente que quiere seguirle votando, usted sabe qué responderme. Seguro que al menos. Si está usted en Europa, no tiene ni idea. Pues bien, le comentaré el señor Donald Trump, por ejemplo, consiguió aplicar unas reformas fiscales descomunales o ha conseguido modificar el sistema judicial poniendo una serie de jueces, obviamente más a favor de su ideología republicana, más tirando la derecha a derecha, que no la derecha de los demócratas. Pero es todo un hito en Estados Unidos. Ha conseguido reducir el flujo de inmigración ilegal que pasaba por México hacia su país y tampoco le ha hecho falta el famoso muro. Ha conseguido que el propio gobierno de México se implique en reducir esa inmigración ilegal. Pero volvamos al famoso muro. Resulta que escuchando discursos del señor Trump, e incluso notas de prensa y otras cosas semejantes, descubrimos que el famoso muro también era para reducir la trata de seres humanos que venían de México y reducir tanto prácticamente la mano de obra esclava como la trata de mujeres, entre muchas otras cosas. También, por ejemplo, mucha gente se tomó a cachondeo que crearon una rama nueva militar que fue la de la Fuerza Espacial, separada del Ejército del Aire. ¿Que eso puede ser una tontería? No lo sabemos. Estamos en el siglo XXI y vaya usted a saber cómo acaba la cosa. Pero la cuestión es que, otra cosa que destaca, es que ha conseguido que Estados Unidos, que era un país que desde terminar la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría se había convertido en policía del mundo, está reduciendo de manera descomunal la presencia de tropas estadounidenses en el resto del mundo. Algo insólito. Y ha conseguido incluso enfrentarse a la industria armamentística. Pero no termina ahí la cosa. Ha reducido el desempleo en prácticamente todos los sectores del país, destacando sobre todo las minorías étnicas e incluso, porque sigue siendo un país bastante machista, el desempleo de mujeres. Y ha forzado una serie de bonificaciones para conseguir que siga reduciéndose este desempleo. Si encima sumamos que durante todo el famoso asunto de la pandemia, que tan mal está yendo en Estados Unidos, ha forzado muchas cosas en el sistema sanitario, a pesar de que modificó el Obamacare, dejando fuera mucha gente del sistema sanitario, realizó una serie de modificaciones para que al menos, debido a la pandemia, ciertos sectores de la población no tuvieran que preocuparse de todo lo que tenía que ver con este a nivel sanitario. Y aún tenemos más cosas. El señor Trump ha hecho algo que es extrañísimo en un presidente de los Estados Unidos. Y es, por ejemplo, que en vez de fomentar la guerra de Israel con los países colindantes, ha conseguido que se alíen con él. Ha pasado hace poco con Emiratos Árabes Unidos. Ha conseguido poco a poco que se alíen o tengan más buena relación con Israel, lo que ha provocado el enfado de otros países árabes. Pero vemos que es un personaje muy extraño. Por otro lado, sí que es verdad que mantiene una guerra económica descomunal con China, que también tiene su lógica. Es la futura potencia mundial. Eso es inevitable. A menos que nos extingamos o suceda algún cataclismo. Pero vamos viendo que este hombre hace una serie de cosas que no se habían hecho nunca. Se está haciendo muchos enemigos en muchos sectores. Y por el otro lado, a nosotros, a nivel de oyentes, radio oyentes, televidentes, ciudadanos, espectadores, lo único que nos llegan son retales de críticas a esta persona sin saber exactamente qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Y eso hace plantearnos muchas cosas. Por ejemplo, ¿a qué se debe esta campaña contra Donald Trump? Sinceramente. Son una serie de cosas que no tienen lógica alguna. O al menos desde mi punto de vista, no sé cómo lo verá usted. Pero que no es todo trigo limpio. No es un asunto muy transparente. Porque yo, por ejemplo, para poder encontrar todos estos datos, he tenido que estar leyendo prensa, webs de Estados Unidos, he tenido que buscar temas de diplomacia. Y son una serie de cosas que no son fáciles de encontrar realmente. Y centrarse concretamente en cosas que ha hecho bien. Porque claro, de cosas malas se dice sobre todo por cómo habla, por cómo dice las cosas. Que si su mujer, que si ha hecho jardinería y ha destrozado los árboles de los Kennedy en los jardines de la Casa Blanca. Una cantidad de cosas que nos hacen ver que hay algo que está generando un odio hacia Donald Trump que cada vez se le busquen más enemigos, aunque sea por acoso y derribo. Y ya sé que lo he resumido mucho, este podcast. Pero me gustaría que ustedes también tuvieran un enfoque o fueran capaces de aclararme exactamente qué está pasando con este personaje. Ya que es extrañísimo todo esto. Y este es el programa en sí. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Que tengan una feliz tarde y un muy buen fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!